¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos, banda, bienvenidos a esta partida. Ya empezó de doble por equipos, estamos en camino de campe... ¿A qué? No, en camino de sangre. Uno de los nuevos mapas que han metido, Aguirre Software 4, ¿verdad? ¡Qué pedo, perro! ¿Qué pasa, amiguito? Bien, entonces, bueno, aquí vamos a cambiarla por acá, ya que cambiaron las apariciones, así que ok. Ok, aquel vato no nos vio, así que eso está excelente, me inviento. Digo, seguramente ya va a aparecer alguien, así que vámonos aquí corriéndole rápido. Ok, excelente, güey, ya que el vato está en la lela, tragando chorizón y del bueno. ¡No, pero escóndete, pues! ¡Córrele, córrele, córrele a la barga! ¡Uy, no mames, güey! Ok, vamos a ver si por acá viene ese bot. Ok, seguramente... Sí, Aguirre, ya me vio el otro vato, güey, ya. ¡Me anda campeando el perro, güey! ¡Uh, vientos, nada mal, güey! ¡Excelente, ok! Cabe recalcar que esa es mi primer partida durante el día. Así que vengo totalmente frío. Ok, seguramente ya me habrá visto, ¿no? Ok, córrele para allá, córrele para allá. ¡Uh, no mames, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡Ah, su puta madre, güey! Ok, ¿será que podremos rescatar esta partida? Ok, no mames, abuelo, güey, ok. La verdad es que ni yo pensé que fuera a pasar esto. Pero bueno, banda, espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día, banda. Este, si no han visto la cien del monito, banda, la última cien del monito, vayan a verlo. Este... Digo, no, por si no la han visto, está... Quedó bueno el dibujo, así que bueno, espero que les guste, ¿va? Ok, a ver, aguántala, aguántala. ¡No mames, abuelo! Vámonos a la verga de aquí, güey. ¡A la puta, güey! No, es que... ¡Qué peda, güey! ¿Cuánta pinche intensidad en esta partida, güey? Ok, a ver, vamos a campearla. Amo a campearla, pero yo mejor que salgan de por aquí estos batillos. ¡Y, güey! No, por andar campeando, güey. No mames, no mames, abuelo. Ver también, ok. Este... Pues ni pedo, nos tocó morir, ¿verdad? Pero no hay pedo, somos una verdura aquí y la vamos a rescatar, yo lo sé. No mames, lancé ardeando, güey, for the win. Digo... No mames. Ok, trae incendiaria. ¡Güey, qué pedo! Puta madre, ok. Puta madre, qué mamada fue esa, güey. ¿Quién sabe? Putz. Ok, 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 ok. No hay pedo, no hay pedo, güey. Vamos a campearla entonces, güey. Pues digo, ¿qué otra cosa nos queda hacer, güey? Mita madre, güey. Tiene que ser el puto Franco, güey. ¡Ay, en serio, todavía baila, güey! No, güey. Encima baila el vato. Típico vato, güey, ¿no? Sacó boleta al perro, güey. No hay pedo. No hay pedo. Ahorita le damos en la madre, güey. Al perro ese, güey. Ok, vamos por acá. Digo, yo seguramente ya me habrá visto el vato de las granadas, ¿verdad? Así que, pues, que le... Ok, probablemente todavía no. Puta, güey. Güey, si hay algo que sí está bien culero de las actualizaciones son los cambios de spawn, güey. O sea, no mames. Hacen los cambios, güey, de una manera tan rápida. ¿Qué dices, güey? Más rápido que el mismísimo flash, cabrón. Pero bueno, ok. Ok, excelente. Excelente, excelente, güey. Todavía nos queda una vida. Todavía podemos... Hacer algo, güey. Con esta vida que nos queda. ¡Ay, hijo de su puta madre me espantó! ¿A dónde vas, perro? No, mames, güey. Este así me sacó un pinche sus ese cabrón, güey. Digo, por allá hay un vato, güey. Ok, hay dos vatos. Ah, ok. Por acá me puede lanzar, por allá en esa ventanita, güey. Ok, güey. Solamente quedan tres, güey. Solamente quedan tres. A ver, vamos con el Shadows. Vamos con el Shadows para ver qué pedo, banda. Ah, le clavó una de fuego, güey. O sea, ah, bien... No, mamá, bien vale madres el vato, güey. Bien Yolostacion, güey. Excelente. No, mames, güey. Qué pinche, güey. Aquí se les metimos, güey. Güey, bastante rápida esa partida, banda. Ok, victoria con Oscar y eso que tenía al JD, güey. A la madre. Aguas con los hacks del Vic. Pero bueno, banda. Pues vamos a dejar esta partida hasta aquí. Espero les haya gustado. Y de ser así no olviden dejar su like. Bastante rápido, yo lo sé. Pero bueno, tengo que subir algo el día de hoy. Así que bueno, banda. Más tarde les andaré subiendo algún otro video. Seguramente, yo creo ahí del... ¿Cómo se llama este mapa? Mapa, juego. Del Polarity, banda. Así que bueno, pues si no han visto el haciendo en un momento, vayan a verlo, banda. Nosotros nos vemos a ratito con otro video, banda. Sele pues, cuídense mucho. Y nos vemos, banda, en más partidas del Gears of War. ¡Gracias!